Trabajo con mi Como negro, pero no pa' vivir como blanco Sino como negro, mi yo con cadenas de oro blanco Música negra que se vende como el blanco Mis dardos se acercan al blanco Como como cerdo, pero nunca engordo Las observo con morbo y abordo a la del culo más gordo Creer en el amor me convirtió en patán Rapeando soy un caimán como los monstruos de Space, llamo Papi Cartujo, el más galán Vidrios abajo, fumando dentro del avance Después del performance, secuestramos par de fans Sin anestesia, se me van si no la dan Soy un alien, a este planeta no pertenezco Compárame con el resto, no encontrarás parentesco Yo escribo textos pa' recitarlos con un flow fresco Mientras raperos ineptos disputan un puesto Señora, usted que habla mal de mi persona Que se siente saber que su hija me la dona Solo necesito un estudio y una culona Se enamoró cuando le distojan la cachetona Yo no canto por complacer a las personas Le canto a las putas como Arjona Sin usar el protocolo de la abreviación De las primeras seis letras de la palabra reputación Dice Whatsapp, papá, ha llegado el capataz Las perras me llaman papi, los enemigos papá Distribuidor de mercas frescas de la música trap Soy el príncipe del rap, el rey se llamaba Tupac Bendecido por los ritmos que me supletan a Tux Sobre el instrumental con más trucos que Tony Ha Habla claro rapero, ¿cuál es tu preocupación? Que tengo a la jeva perreando sin cantar reggaetón Dicen que mi música corrompe El mundo es corrupto antes de yo ser cantante Niños quieren ser gangsters, niñas quieren implantes Y culpan al rap los padres ignorantes Pero la educación depende del representante No depende de lo que yo cante Soy la voz de una generación irreverente Jóvenes rebeldes que pensamos diferente Y escucha, mi rebeldía tiene causa No voy a trabajar para llenarte la panza A ti no te conviene que yo sepa pescar Porque vender pescado te genera ganancia Lo que subestimaron mi inteligencia Sacaron a relucir su ignorancia El truco está en no perder la paciencia El truco está en no perder la constancia Zulzul Zulzul Dicenlo Vitality Hablale Grumwil Hablale Tana Talks Papi Cartujo, A.K.A. Charlie Harper Son los Guarados, baby El Triángulo Equilátero, niño Nosotros abrimos la puerta por la que todos ustedes están pasando Para que estén claros, ¿ok? Sí Un día pasado Aquí tengo, ella de Menciano y Fierro, mierda Es que sea un coyote que lo diga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!